Un día, el macho cometió un error fatal que le costaría caro, y ese error fue el brutal asesinato del hijo del chapo, una acción que finalmente sellaría su destino. Pero, ¿quién es el macho? Nacido el 17 de agosto del 71 en Sinaloa, su vida estuvo inmersa en la oscuridad, ya que era hijo de un traficante de drogas llamado Insunza. La tragedia lo golpeó temprano cuando su padre falleció, sumiendo a el macho en una espiral de desesperación y destrucción de la cual nunca lograría salir. Con 19 años cometió su primer asesinato, disparando a un hombre frente a testigos en una fiesta. Huyó al estado de Sonora, dejando atrás a las autoridades y a sus antiguos amigos, pero el asesinato fue solo el comienzo para el macho. Pronto se vio envuelto en el sórdido submundo del narcotráfico, cometiendo actos de violencia sin pensarlo dos veces. Cuando uno de sus socios le robó, el macho se vengó brutalmente, persiguiéndolo con un grupo de sicarios en una fiesta infantil. Sin embargo, su objetivo, Jesús, logró escapar, y la sed de venganza del macho se hizo más fuerte. Fue entonces cuando llamó la atención de Ismael Zambada García, alias El Mayo. Zambada vio el potencial en la sed de venganza y sangre de este joven, y en una reunión que cambiaría el rumbo de la vida de El Macho, El Mayo le hizo una oferta que no pudo rechazar, unirse a las filas del cártel más poderoso del país, el cártel de Sinaloa. En lo más profundo de las sombras del inframundo criminal de México, una fuerza oscura surgió al poder en la década de los 80. Miguel Ángel Félix Gallardo, alias El Padrino, gobernaba el cártel de Guadalajara, controlando el flujo de drogas desde México hacia Estados Unidos. Fue en ese momento cuando surgieron figuras notorias como Joaquín El Chapo Guzmán y Mario El Mayo Zambada al poder. El dominio del cártel de Sinaloa creció en los 90, alimentado por su maestría para forjar alianzas astutas y ejecutar tácticas coordinadas. El Mayo y El Chapo reinaron traficando también en Arizona, California, Chicago y Nueva York. El cártel de Sinaloa llegó a la cima al convertirse en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo. El cártel asesinó a mujeres y niños inocentes, agredió sexualmente a familiares de rivales e incluso disolvió los restos de sus víctimas en bañeras de ácido. En este oscuro mundo, el macho encontró su lugar perfecto, alimentado por sus impulsos violentos y sádicos. Zambada siempre reclutaba jóvenes y peligrosos ejecutores para fortalecer el cártel y cuando puso sus ojos en el macho, supo que había encontrado oro puro. Pronto, el despiadado sicario fue ascendido a ser el jefe de sicario de Zambada. El macho se ganó su reputación. Era un asesino despiadado. El macho ejecutó más de 80 asesinatos, incluyendo el asesinato de al menos 12 policías. El macho siempre parecía evadir la justicia. En una ocasión, cuando dos patrullas de la policía ingresaron a su territorio para hacer un arresto, los hombres del macho obligaron a los oficiales a llamar a su jefe. Y cuando llegó, el macho lo agredió físicamente y confiscó todas sus armas, declarando su territorio como zona prohibida para cualquier presencia policial. La notoriedad del macho creció después de un tiroteo mortal en 2002, cuando la policía interceptó un convoy de sicarios que incluía a el macho en persona. Cuatro policías muertos y uno de los secuaces del macho. En 2005 fue detenido junto con otros ocho hombres por la policía de Mazatlán, pero el macho logró sobornar su salida de la prisión. Con la experiencia y ferocidad del macho, el cártel de Sinaloa logró dominar territorios y distribuir más drogas que cualquier otra organización criminal en el planeta. Pero un error fatal fue suficiente para llevar al poderoso macho a la sepultura. El 8 de mayo de 2008, la oscuridad ya se había apoderado del parking de un centro comercial. Tres jóvenes se reunieron para esperar a su amigo. Entre ellos estaba Edgar Guzmán López, el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán. De la nada, cinco vehículos se detuvieron bruscamente y más de 20 hombres con armas y chalecos antibalas emergieron con un estruendo ensordecedor. Un letrero en la parte superior de la pared del centro comercial estalló en llamas después de ser alcanzado por un disparo explosivo de una bazooka. Testigos informaron al menos 500 disparos de AK-47. Tras un largo tiroteo, los tres jóvenes murieron. En ese momento, se estaba librando un juego mortal de poder y venganza entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva. La captura de Alfredo Beltrán Leiva por parte del ejército mexicano en enero de 2008, había enviado ondas de choque a través de la organización criminal y las sospechas se recayeron en el Chapo como el traidor. Los hermanos Beltrán Leiva, Arturo, Carlos y Héctor estaban sedientos de venganza y la obtuvieron con la muerte del hijo del Chapo en el brutal ataque. Sin embargo, algunos informes sugieren que los sicarios estaban liderados por el macho. ¿Qué podría haberlo llevado a cometer semejante error imperdonable y matar al hijo de su propio jefe? Rumores circulan de que el Chapo había ordenado la ejecución de un joven apodado El Gacho, quien también estaba presente en el mismo centro comercial esa noche. Pero debido a la oscuridad del lugar, los sicarios bajo el mando de El Macho cometieron un grave error y acabaron con la vida del hijo del Chapo. Así que, con un solo error, la próspera carrera criminal del macho llegó a su final. Las consecuencias de esa noche lo atormentarían en el resto de sus días. Esto complicó la relación entre El Mayo y su fiel sicario y así El Macho quedó sin protección. Fue transferido por los altos mandos del cártel de Sinaloa a los estados de Baja California y Sonora. Se estableció en Sonora y desde allí comenzó a traficar en varios estados. En 2011, el pasado del macho lo alcanzó cuando se vio perseguido por un vengativo Manuel Pérez Félix, una figura clave en el tráfico de drogas importante para El Mayo y El Chapo. Félix estaba furioso con el macho por cometer un asesinato no autorizado. El macho sabía que debía huir por su vida y se trasladó rápidamente de Sonora a Baja California. Sin embargo, sabía que lo estaban vigilando. Sin embargo, Félix fue asesinado en un tiroteo con soldados en 2012, en un giro afortunado de los acontecimientos. Su imperio criminal siguió creciendo, llevándolo a obtener inmensa riqueza y poder. Pero su ascenso a la cima había tenido un alto costo en vidas humanas, ya que expulsaba sin piedad a otros miembros del cártel de Sinaloa. Su comportamiento llamaba la atención con actos innecesarios de brutalidad. No le importaba involucrarse en peleas menores que terminaban con él disparando a transeúntes inocentes a plena luz del día. Pero a pesar de esto, el macho continuó prosperando. Sin embargo, la cuenta atrás había comenzado y el destino del macho estaba sellado. Zambada sabía que era hora de tomar medidas contra su antiguo sicario, pero no sería una tarea fácil. El éxito del macho en la lucha contra otros grupos del crimen se debía a su uso de ex-soldados de las fuerzas especiales que formaban la mayor parte de su equipo de sicarios. La solución fue dar información sobre la ubicación del macho al gobierno, jugada arriesgada, pero no tenían otra opción. El 18 de diciembre de 2013, un grupo especial de fuerzas formado por marinos y policías federales se dirigió hacia la ciudad donde estaba el macho. Sabían que él regresaba a Puerto Peñasco en un convoy, así que también lo arrastrearon en tiempo real por helicópteros estadounidenses. Cuando su convoy se encontró con un bloqueo sorpresa en la carretera costera, sus guardaespaldas abrieron fuego de inmediato contra los marinos y agentes federales. Los dos pistoleros intentaron derribar un helicóptero que se cernía, pero no tuvieron ninguna oportunidad. Ahora solo quedaba el macho y algunos guardaespaldas atrincherados dentro de su casa. Cada vez que los marinos y agentes intentaban acercarse, se encontraban con una ráfaga de fuego completamente automático, un rifle calibre .50 y granadas. El tiroteo continuó durante tres horas. El macho exigió el walkie-talkie a uno de sus hombres suplicando refuerzos, pero era demasiado tarde. Un marín logró alcanzar al macho desde una ventana cercana que daba a su posición y él cayó gravemente herido. Sus hombres lograron abrir una ruta de escape, pero el macho no sobrevivió. Su perdición fue pensar que porque generaba miles de millones cada año, estaba por encima del cártel. Al final no fue un cártel rival el que lo mató, sino su propio jefe, quien participó en su final. La muerte del macho es un recordatorio de que en el mundo del cártel, nadie es intocable. Hasta el próximo episodio, comparte el video y suscríbete para ayudarnos a crecer y danos un like para que creemos nuevos episodios y descubramos juntos las sombras de la vida.